Es curioso que en tiempos decididamente secularizados, como lo fue el siglo XX, la filosofía haya venido desempolvando expresiones como las de perdón, justificación, reconciliación y tantos otros términos que pertenecen, como diría Max Scheller, a un saber de salvación. Es cierto que el concepto de conciliación, conciliación, más que el de reconciliación, vuelven a emplearlo algunos pensadores en la filosofía moderna, pero no ya pensado en la salvación metaempírica de los individuos, sino la conciliación de ciertas fuerzas en pugna, conciliación a través de la cual se mueve la sociedad o la historia. Los conceptos de ofensa, de justificación y de perdón, por ejemplo, no se refieren a fenómenos cuya comprensión pueda limitarse a lo que ocurre en una subjetividad aislada, sino que una subjetividad que necesita de otra, digamos, para dar perdón o para darlo. El perdón, la ofensa, la justificación, no son temas subjetivos, recurren inmediatamente a otro para poder tener sentido, pero no son objetivos tampoco, sino que son intersubjetivos. Al hablar de estos temas, ya sea con intención teológica, metafísica o meramente mundana, cotidiana, necesariamente nos estamos pronunciando acerca de una realidad dual. Ustedes conocen muy bien a nuestro gran filósofo Descartes. Él se retiró hacia adentro, no sé si, y después no pudo salir más, digamos, que quiso. Se encerró ahí, no salió más de ahí. Cuando se entra en el tema de la conciencia, no se puede salir de él. El subjetivismo es una especie de enfermedad del mundo moderno y una enfermedad especialmente de Europa. Entonces, empezar una filosofía, no con la subjetividad, sino empezarla con la intersubjetividad, es un cierto progreso. Y cuando tenemos temas como el perdón y otros, la reconciliación también igual, se ha salido ya a la subjetividad. Se está en la intersubjetividad. Bueno, nos falta el mundo, que es el tercer elemento, no sé cómo salimos al mundo. Bueno, es que la intersubjetividad no se puede encontrar sino en el mundo. Cuando nosotros le decimos al otro, te pido perdón, y ahí está el mundo. No sé si es de algo que hiciste en el mundo o de algo que no hiciste en el mundo. O sea, cuando entra la intersubjetividad, entra todo, digamos. Entra todo lo que nosotros llamamos nuestra experiencia común, ¿no? Experiencia de los demás y experiencia también de las cosas. Pero en la intersubjetividad, no en la pura subjetividad. Ricardo tuvo que recurrir a Dios para poder darle la mano a una persona, digamos. Porque dijo, si tú no existes, si eres pensamiento mío, digamos. Entonces, para poderle dar la mano, sinceramente, tuvo que recurrir a Dios. Bueno, Dios es bueno y no me puede engañar en lo que hago. O sea, ese recurso no puede ser legítimo, al menos en filosofía, no sé si, con toda la grandeza de Ricardo. No es tan osado, entonces, suponer que fue la preocupación por problemas reales y urgentes, como los de la reconciliación y los del perdón, la que permitió a la filosofía, a mediados del siglo pasado, encontrar un nuevo modo de pensar los problemas presentes de la humanidad. Sino ubicándose el investigador, nosotros, yo, ustedes, en el entre, digamos. En el estrecho espacio significativo que se establecen dos sujetos al comunicarse. Dos sujetos al comunicarse. No puede comunicarse el alma directamente, mostrárselas, no sé si. Se comunican a través del mundo. El territorio del entre establece dos sujetos cuando se comunican. No es ya un territorio de cosas, de sustancias materiales, sino exclusivamente el espacio de la acción humana, que va dirigida a otro sujeto y de cuya relación dependerá, en este caso, una nueva relación al mundo de los sujetos y también del mundo respecto a los sujetos. Es como una onda que se va ampliando en el agua. Toda acción comunicativa, por ser comunicativa, es una interacción. No es una acción de un individuo, es una acción de dos individuos, por lo menos. Y por lo mismo es como veremos esencialmente un evento moral. El moral en el sentido que le va algo a los que están implicados. El encaminamiento de la filosofía hacia este nuevo territorio de la ética no puede haber ocurrido sino como el despertar después de los horrores a que se atreviera el hombre en la última guerra mundial. Cito a Adorno, un gran filósofo del siglo pasado. Toda la cultura, después del descubrimiento de los campos de concentración, no es más que escoria. Firmado Adorno. Otro gran filósofo, Yankee, le dice, no sé si, que después de la catástrofe, de la vergüenza de Europa, digamos, de la vergüenza de la filosofía también, él no quiso estudiar más filosofía, no quiso más leer, no quiso más tocar, era un gran músico, tocar el piano, no quiso nada con el pasado nazi. Eso fue un trauma, un trauma tremendo que nosotros no lo tuvimos, no lo sufrimos en América. Genocidio tecnificado, bombardeos aéreos a poblaciones sin defensa, nacionalismo prepotente y descalificador del extranjero, pretensión arrogante de ser el único pueblo, el único partido, el único lugar en que ocurre la historia. Inauguración un poquito más tarde de la guerra total, con el uso de las armas nucleares. Todos estos sueños macabros de la razón, de la cultura occidental, se desplomaron allí mismo donde se habían generado. Y de la ruina fueron surgiendo variados modos teóricos de venganza intelectual, quemando todo lo que se había adorado. El culto a la razón, en primer lugar. Las ideologías. El culto incondicionado a la patria, al héroe. Y junto a aquello, la declaración de la muerte de la metafísica, la muerte de las ideologías, la muerte de la conciencia y la muerte del sujeto. Todo eso se lanzaba así, venganza, venganza, no sé si, por todo lo que había significado un periodo intelectualista tan negro como el siglo XX. Pero también empezaron a aflorar tímidamente las intenciones de reencuentro, de reconciliación de los pueblos sobrevivientes. Empezaron a reencontrarse por aquí y por allá los filósofos franceses con alemanes, franceses con italianos, franceses con españoles, norteamericanos también. Más o menos, a 50 años de distancia, también hemos tenido nosotros en Chile algo que decir de este tema del reencuentro. ¿Qué es la reconciliación? Lo dice la palabra misma, el hecho de volver re-compatibles, convivientes, modos antagónicos de ser y de actuar. De tal manera que, haciendo cada cual lo suyo, no perturbe, más bien estimule lo que hacen los otros. En resumen, conciliar fuerzas opuestas o dispersas. La pareja que se reconcilia ante el juez. Conciliar la libertad económica con la libertad política. O a propósito de política, conciliar iniciativas del poder del Estado con la libertad de los ciudadanos. Pero a propósito del ser humano, la reconciliación además es ética, por cuanto en un principio, Adán y Eva se alejaron de Dios, ofendieron la divinidad. Así, el regreso a la reconciliación es un asunto entre Dios y cada criatura. Platón habla de la caída también, igualmente, no sé si. O sea, es una reconciliación que tiene un aspecto ético. Se trata de una reconciliación porque hay una caída. Caída que el cristianismo entiende como desafío y ofensa a la dignidad de Dios. De ahí que para la teología, la superdia, el superego, siga siendo el vicio humano que explicita todos los demás vicios. En nuestro tratamiento de la reconciliación retomaremos el tema de la ofensa. Lo que aparece en el cristianismo como ofensa a Dios, no sé si, en nuestro tema mundano, hablamos de la ofensa entre los semejantes, no sé si, como la posibilidad misma de la reconciliación entre semejantes, cuya relación de amistad y de recíproco reconocimiento ha quedado rota por una ofensa real o supuesta. Por lo tanto, nuestro punto de partida no es la metafísica, sino la vida en su devenir cotidiano. Lo que no significa que en algún momento no estemos sumergidos en un mar de cuestiones metafísicas, como ocurre a menudo con los temas más simples e inocentes. En este sentido, el Nuevo Testamento es categórico, por ejemplo. En comillas. Si trajeres tu presente al altar, un regalo, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente, delante del altar, y vete, y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Antes no. Primero la reconciliación con el hermano, después con Dios. Es un antecedente concreto, no sé así, de cómo debería ser la reconciliación. Y aquí se sitúa justamente nuestro campo de investigación, en la experiencia del otro como otro. Y voy a permitirme llamarla experiencia moral. Cada quien, antes de saber de sí mismo, supo su manera del otro. Por ejemplo, supo de la madre que le ofrecía su seno, antes de saber de sí. E incluso hoy, cuando estamos ante otro ser humano, percibirlo es ya comunicarse con él. Cuando percibo al otro, frente a frente, percibo a uno que me está percibiendo que lo percibo. Sartre ha hecho observaciones geniales al propósito. En el ser y enalada, no sé, él se dedicó a ver cómo en la percepción nosotros nos conocemos a través del otro. Y lo decía Platón, digamos, antes de Sartre. Está Platón con Alcibiades, es un hermoso libro el Alcibiades. Está Platón con Alcibiades. Y dice, Alcibiades, maestro, ¿cómo me puedo conocer a mí mismo? y Sócrates le dice, mira, si tú tienes un amigo o una amiga, no sé si, y se miran a los ojos, ¿cómo crees tú que te ves a ti mismo si no en la pupila del otro? No hay otra manera de verse físicamente si no en la pupila del otro. Una manera viva, también te puedes ver en un espejo, la manera viva de verte a ti mismo es en la pupila del otro. Percibir al otro es ya de alguna manera comunicarse con el otro. No percibimos al otro, sino que nos comunicamos con el otro inmediatamente. Experiencia del otro significa también que el otro tiene experiencia de mí. Las dos cosas. Para que hablemos de experiencia moral de alguna manera debe ser mostrada, enfrentada y sobrepasada la unilateralidad de la relación sujeto-objeto. El otro nunca es un objeto. En este caso, el genitivo de posee ambas direcciones, pues si mi experiencia no tuviera como su correlato necesario la experiencia de ser percibido por el otro, la mía no sería experiencia del otro ante mí, sino de algo que está ante mí delante como algo objetivo. Por tanto, en la acción de mirar a otro sujeto, yo me estoy experimentando como mirado por él. O lo que es lo mismo, del otro me llegan noticias de mi ser. Así llegamos al nudo de nuestra investigación, tratar la reconciliación a partir de la ofensa. ¿De qué me puedo reconciliar con otro si no de la ofensa que yo le he hecho o de la que él me ha hecho? La reconciliación ética, digo yo. También me puedo reconciliar porque peleamos por un negocio, pero puede ser que en esta pelea haya una ofensa también, no sé si. Detrás de toda pelea hay un significado por el cual se está peleando. En ese sentido somos seres racionales, no sé si, que no peleamos por pelear, sino que peleamos porque hay un significado detrás de cada conflicto. La ofensa es una de las expresiones más comunes y subjetivas que se registre en la vida asociada. Se puede decir que es una experiencia en que el ofendido siente y resiente como una herida la palabra ofensa significa fero, hiero. Lo que hiere es el significado que el ofendido atribuye a la acción comunicativa del ofensor, significado que rompería el vínculo que se ha establecido unánimemente con él. Y por aquí ingresamos a la zona peligrosa de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos constantemente los que conformamos una comunidad real. A la vulnerabilidad como estado de indefensión frente al otro, como permanente peligro de pérdida de esa reciprocidad sustentadora de todo vínculo comunicativo. Es pues en esta no reciprocidad donde reside de la ofensa, nervio del conflicto moral, individual de cada ser humano. El que era más susceptible a esto era Dostoyevsky, no sé si, escribió una obra maravillosa que se llama Humillados y ofendidos. Le dan en el núcleo al asunto, no sé si. La ofensa es corte y este tajo indisible tiene que ver con nuestra condición de sujetos expuestos permanentemente, no a los peligros del mundo físico sino a la violencia o a la omisión ejercida por otros sujetos. Es preciso remarcar en cambio que cada gesto, que cada palabra, que cada movimiento humano participan de cierta calidad de ser, de cierta dignidad propia con la que el sujeto se presenta ante otro sujeto. La ofensa como tragresión de este principio de reciprocidad es aquello de lo que cabe exigir una justificación del agresor o algo que había que reparar si es que nos importa la dignidad de los otros. Ante una ofensa son posibles, parece, tres modos de respuesta comunicativa del presunto ofensor. En la esfera moral no es posible justificar sin justificarse. Si no justifico un hecho, me justifico yo. O sea, justificar en la acción moral es justificarse. Que la verdad que lo que se dice es inseparable de la veracidad con la cual se dice. Vean ustedes, no sé si, yo puedo decir la verdad así como científico, no sé si, pero en la justificación la veracidad es la verdad. O sea, hay una relación íntima entre veracidad y verdad. La segunda característica que lo que pretende el sujeto que se justifica es mostrarse a sí mismo en la intimidad de sí mismo. O sea, yo quiero mostrar que no soy así como el otro me cree que soy. Por lo tanto, debo serlo, debo mostrarlo. El fin de la acción y de la conducta justificativa es la reintegración de lo individual y digregado a una dignidad de la que el ofendido nos excluye. O sea, el ofendido tiene derecho a excluirnos de su amistad los padres, la compañera o el compañero de vida, los hijos, o bien un destinatario más diluido y lejano, la opinión pública, la historia, Dios. En todo caso, si el ofendido se adelanta a conceder el perdón, el ofensor perderá la oportunidad de liberarse de la actualidad de su delito, de su crimen, actualidad que puede ser alejada hacia el pasado justamente con la confesión, con el pedir perdón, por lo cual la reconciliación vendría con la nobleza, no sé si, de la petición de perdón y la posibilidad de que le sea concedido. Bueno, hasta aquí este. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con Borges, creo, cuando Borges dice que el perdón no libera al perdonado, o no solo libera al perdonado, sino que libera al que perdona. Yo no tengo por qué esperar a que alguien que me ha ofendido pida perdón, no, no es bien, olvidarme de esa ofensa, dejarla en el pasado y mirar hacia adelante. Por eso creo que políticamente no es muy fructífera la noción de reconciliación para la construcción de una comunidad que sea sana. Muy fuerte, es muy fuerte la objeción. Yo quedo tranquilo perdonando, estoy bien, puedo dormir, y el que no ha pedido perdón, ¿podrá dormir? O sea, no tiene efecto social, digamos lo mínimo, no sé si, le falta el efecto social, el efecto social es de alguna manera la reconciliación, y yo perdonando para mis adentros no me reconcilio con nadie, conmigo mismo si, con mi tranquilidad, con mi buen sueño, con Dios si, si soy religioso, pero se trata de reconciliarse con el otro, ese es el problema, ese es el problema de la humanidad por lo demás, reconciliarse con el otro. ¿Cree usted posible pedir perdón sin arrepentimiento? ¿Sin arrepentimiento? Sí, a veces uno hace daño a los demás sin tener quizás la intención y sin embargo no es capaz de arrepentirse. No, no entiendo. Un ejemplo. No, pero las relaciones de pareja, por ejemplo. Pienso como en el engaño al otro, por ejemplo, en el dejar de querer a otra persona que por supuesto causa un daño o en, no sé, la mentira, en ciertas situaciones que se pueden dar, de alguna manera tiene pena por otra persona, quiere pedir perdón por el daño causado y sin embargo está realmente arrepentido de por lo que sucedió. Desenamorarse es una, y enamorarse es una pasión, no es una acción. Por lo tanto, uno no puede pedir perdón por enamorarse, por ejemplo, ni por desenamorarse. Por lo tanto, yo creo que lo puede sentir, digamos, sentir por el otro o por la otra, no sé si por quien sea, sentir por lo que sufre, ponerse en su condición, no sé si, Jesús, pero no viene al caso a pedirle perdón, no te quiero más, me parece que es una cuestión tan brutal, pero tan humana, no sé si, no te quiero más, eso es así. Y no se puede pedir perdón por eso, salvo de una manera retórica también, compasiva, no sé si. se pide perdón por lo hecho, digamos, por lo hecho por uno, con plena conciencia, los personajes de Dostoyevsky, por ejemplo, no sé si, que hacen sabiendo lo que van a hacer y esa conciencia que después va a remordérsele, no sé si, pero no es el caso del amor, del amor somos víctimas, todo. Yo cuando levanto la mano y pido la palabra, en algún grado es violento hacia el resto que no tiene la opción de responder. La violencia que yo tengo que hacer como para ser yo un sujeto, ¿qué pasa con eso? ¿Hasta qué punto hay que pedir perdón por eso, no hay que pedir perdón? Yo creo que el perdón tiene que ir por cosas más sustanciales, digamos, no por lo que uno toma porque está dado en una cierta reglamentación, digamos. Uno de alguna manera cobardemente, a veces, no sé si, se ampara en la jerarquización y no debe. Pero hay jerarquizaciones que son debidas, digamos, no podría el mundo marchar de otra manera. De todas maneras, la pregunta es difícil. Para contestarla así, no estoy preparado. Yo ofendo a alguien que ha muerto. Tú lo ofendes. No la quise lo suficientemente. No puedo mandarle una carta, no puedo hacer nada porque se fue. No está en este mundo. El cristianismo da una respuesta. Yo interpreto así el perdón, como que el don, el don, está permanentemente abierto. Entonces, yo puedo arrepentirme y pedir perdón. Y sin embargo, a pesar de ese perdón, y a pesar de que yo tenga esa fe, el acto mismo sigue siendo imperdonable. eso es lo terrible, eso es lo terrible. Porque esa persona a la que ofendí no tiene ninguna posibilidad de perdonarme. Yo creo que es una tragedia. Yo creo que existe realmente en las relaciones humanas, existen estas deudas cuyo pago, digamos, cuyo pago espiritual debe hacerse de alguna manera y cuando no se hace quedar la cosa tremenda. La existencia es algo que queda, que marca a los seres humanos. Cuando hay diferencias muy fuertes y que eso genera resentimiento, aunque no haya voluntad, inevitablemente puede generar culpa en el que está la posición privilegiada. Y eso es posible pedir perdón por ser privilegiado. Cuando uno tiene una situación por historia, por naturaleza que el hermano, por ejemplo, la hermana no la tiene, se comprende que se crea una difícil relación de igualdad. No hay igualdad. Y esa igualdad está negada por hechos que escapan a mi comprensión y a mi deseo. ¿Y por qué surge la culpa? ¿Pero culpa de qué? De... De ser lo que se es. Claro. Un tío mío se sentía se sentía culpable por ser demasiado rico y se suicidó. Y no hacía daño, digamos, todo lo contrario. Lo hacía injusto. Se sintió culpable. ¿En algún sentido en el contexto del perdón como un acto intersubjetivo la idea de perdonarse a sí mismo? ¿De? ¿Perdonarse a sí mismo? Viene al caso, no sé, reconciliarse consigo mismo porque en una época yo me condené lo que hacía y ahora me doy cuenta que no lo acepto. Simplemente me acepto. Si yo me concedo a mí mismo privilegios que antes no me concedía, bueno, me estoy abriendo como un ser suficiente internamente, digamos, y no es tan fácil, digamos, ser suficiente internamente. Dependemos también de los otros en muchos sentidos. En el fondo hay cosas que por lo menos creo yo que no son perdonables y me parece que es bueno en el sentido histórico a lo mejor o personal o social mantener un no perdón de algunas cosas porque si perdonamos todo en el fondo ¿a dónde llegamos? El perdón es algo que ocurre en mi vida. Ahora, si me ocurre ¿es bueno o es malo que ocurra? Por ahí va la pregunta. En ciertos casos, en ciertos casos, no creo que el perdón pueda darse racionalmente así te perdono y te firmo algo te he perdonado. No. Perdón es un acontecimiento. Yo lo respeto como acontecimiento. Ocurrió mi perdón con tal y tal persona que me dañó, por ejemplo. Yo odio, odio lo que hiciste pero no te odio a ti. Yo no te odio porque soy incapaz de odiar ya me he convertido a la sabiduría dice alguien soy incapaz de odiar pero sí te mando a la cárcel con todo el amor que tengo al ser humano te mando a la cárcel porque lo que tú hiciste es imperdonable. me he convertido a la cárcel con tal y tal 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 ¡Gracias!